Maestro don José Manuel Salmerón, buenas tardes, es un placer estar con usted. Gracias, buenas tardes. Maestro, ¿cuántos años llevaba usted con el bonsai? Pues yo quiero recordar que yo empecé en el bonsai en el año 85, 1985. Yo tenía, había puesto una floristería y llegó un señor, un representante de bonsai, porque yo no sabía lo que era un bonsai, yo había criado siempre en un pueblo en el campo y demás y no sabía lo que era un bonsai. Y venía por aquí, me ofreció la venta de bonsai para la floristería, yo empecé a interesarme por lo que era un bonsai y observo que un bonsai no es ni más ni menos que un árbol en la naturaleza, pero criado en maceta. Entonces yo como había criado en la naturaleza, pues dando almendros, castaños, cerezos, cerca de las pujadas, por la parte de Wally, pues me fue fácil conectarme con él, porque la realidad es que para aprender de bonsai tienes que tener dos o tres cosas muy importantes. Primero, que te gusten, pero eso es fácil, porque cualquiera que empiece en el bonsai engancha, es una afición que engancha mucho. Pero sí se le exige muchísima paciencia, sí se le exige que sepa bastante de botánica, porque al fin y al cabo, no vale solamente pensar en lo que escucho por ahí o demás, muchas veces incluso los libros para mí son contraproducentes. Me explico, porque claro, no estoy en contra de la literatura, ni del libro, ni muchísimo menos. Bueno, lo que sí es cierto, que la palabra bonsai abarca por lo menos miles y miles de variedades de árboles, y no todos necesitan el mismo cuido, no todos necesitan el mismo clima, no todos se ponen en la misma fecha, no todos necesitan la misma cantidad de riego o de sol. Entonces claro, saber de todo es imposible. Y como la naturaleza siempre manda mucho al clima, si habláramos por ejemplo de almendro, no es lo mismo cultivar un almendro aquí en el puerto de Santa María, que por ejemplo en lo alto de Sierra Nevada o en el mismo bril, que no hay que irse más lejos. La diferencia de clima influye mucho en que no se pueda, por dar a una fecha, o sea, te metes en internet, lees un libro, y te dicen que el almendro en tal fecha hay que hacerle una cosa, en tal otra y demás. Eso es donde han escrito ese libro. O el señor de internet, según el lugar que viva, te está dando esas instrucciones que realmente son, te está diciendo la verdad, no mientes. Lo que sí, si vive en un clima muy cálido, no tiene nada que ver con el que vive en un clima que es muy frío, o hace un levante, o no hay humedad, o sea, todas esas cosas influyen mucho. Por eso lo principal cuando una persona empieza en bonsai, yo por experiencia lo que hice fue empezar con bonsai, que fueran autóctonos. Que los árboles autóctonos son todos, unos son autóctonos aquí en esta zona, otros son autóctonos en Madrid y otros son autóctonos en Japón. Pero donde tú vivas, los árboles que se cultiven, que hayan en tu zona, son los mejores que puedes cultivar y llevar. Porque realmente pueden vivir perfectamente sin tener que hacer demasiadas cosas. Porque el árbol que vive en tu zona, con el clima que tiene allí, el ambiente que tienes, la humedad, la sequedad, todo eso vive prácticamente. Con tu animal, si tú ya empiezas a cuidarlo bien. Y además de tener ese cuidado que hay que tener, esa constancia que hay que tener, que es la base fundamental. Porque yo me acuerdo que me lo decía, yo considero siempre mi maestro, a Juan Toral. Juan Toral fue el primero que me enseñó a mí algo de bonsai. Él había hecho un curso con Paco Nieto, que es la persona que empezó con bonsai en la provincia de Cádiz. Y entonces Juan Toral, un gran amigo, yo lo conocía hace mucho tiempo, me hizo un día, cuando me vio con bonsai, de que él tenía una colección ya prácticamente. Empezamos a dar cursos, al menos lo traba él más que yo, y ahí fue donde yo empecé. Luego después, y además empecé no con la idea de a dónde he podido estar, que llegué a hacer una colección bastante grande, sino con la idea de hacer comercio en la floristería. Yo pensé porque me gustaban verlo, creía que los podía hacer en una mesita anoche, creía, yo pensé, que eran una joyita, y que eran muy delicados. Y claro, Juan Toral me dio muchísimas explicaciones, y ya entre los dos fuimos formando un equipo, y me doy cuenta que es muy sencillo tenerlo, que no podemos fiarnos demasiado cuando compramos en un supermercado, de lo que te dice la etiqueta, ni nada, porque todo eso está previsto comercialmente, como yo empecé. Pero claro, al fin y al cabo, como yo me criaba con la naturaleza, me di cuenta que los árboles necesitaban otras cosas distintas a las que a mí me decían. La verdad es que no teníamos ni internet, ni había libros. Eso es lo que le iba yo a preguntar a usted. ¿Cómo hacían para aprender? Aparte de hacer algún curso puntual, no había la información que hay hoy en día. Hoy en día tenemos, con internet tenemos de todo. Hoy en día es que hay unos conocimientos muy grandes que entonces no lo había. Para empezar, nosotros tenemos que fiarnos de nuestra instrucción, y sobre todo, yo, del conocimiento que tenía de haber trabajado con los árboles. Entonces me di cuenta, que como antes he dicho, que un bosaí es un árbol criado en la maceta, y no en el suelo, y necesita los mismos requisitos. Tuve que empezar a tener a pensar, y bueno, pero que un árbol que está en el suelo, pues las raíces se expanden por el suelo, y ellas buscan el agua, buscan las vitaminas, buscan su alimentación para poder vivir. Y además, echan unas raíces bien grandes que necesitan para sostenerse. En la maceta ya es distinto, y entonces necesita un cultivo distinto, y un abonado con mucha más frecuencia. Mucho más débil y mucho más frecuencia. Por una razón muy sencilla. Se pone a abonar un bonsai, y todos los materiales van directamente a las raíces, porque las raíces están ahí mismo. O sea, no es como un naranjo, por ejemplo, que empieza a abonar aquí, y está abonando las raíces de uno que hay bastante lejos. O sea, hay que tener mucho más cuidado, porque como te descuide, y echa algún abono fuerte, pues lo estás quemando. Si te descuida en regalo, como realmente necesitan, que es lo más importante, una de las cosas más importantes aquí en el bonsai, la tierra. Necesitan muchísimo drenaje, la tierra seca muy pronto, y tienes que tener una constancia en el riego, tienes que mimarlo, cuidarlo bastante. Más o menos, aunque sea una mala comparación, pero aquí al cabo es un ser vivo, como el que tiene una mascota. Tienes que estar pendiente de ellas, si tiene una enfermedad, si tiene que llevar a la mascota a un veterinario, y aquí tienes que llevar a una persona que, más o menos, tenga ya unos conocimientos y tenga algún estudio. Los conocimientos, hay dos formas de coger. Es que lo primero que tienes que aprender, es a cultivar. No a que sea muy bonito, ni a hacer una obra de arte. No, primero tienes que saber mover, saber lo que es un alambrado, saber lo que es un trabajo, para empezar a hacer obras de arte. En principio, tienes que aprender a mantenerlo bien. Y con eso, conformate. Cuando pase un tiempo, ya tienes que empezar a saber lo que es un alambrado, a lo que son esas otras técnicas que hay, ir aprendiéndolas, y ya te vas comprenetando. Porque si se te dice del tirón todo, la mente humana no es capaz de asimilarlo, ni comprenderlo. Entonces, debe ir con mucho, muy, muy despacio. Solamente, si hay un hombre que es jardinero, que sabe de planta, pues puede ir un poco más ligero. Pero de todas formas, ya para tener un bonsai tipo japonés, tipo ya lo que se le llama a nosotros una pieza, un ejemplar, para eso se necesita muchos años, muchos conocimientos, y sobre todo muchísima experiencia. Y más que nada, una de las cosas que más enseñan ya a hacer el grande bonsai, es ir a muchas exposiciones. Es el muchísimo arte. Es el montón de estilos que hay, además, de los que ya te dicen en los libros, o te dicen, la primera dama a la izquierda, la segunda a la derecha, eso es para hacer un mollogui, para hacer, pero no, para hacer un árbol bonito, para llamarse ya una obra de arte, pues, sobre todo, ver mucho bonsai, hablar con mucha gente, o por lo menos escuchar, más que hablar, escuchar a mucha gente lo que te dice, ser humilde en ese sentido, y no dárselas enteras. Aceptar todo lo que todos dicen, y siempre se coge algo de uno, algo de otro, y tú ya en tu bonsai, en tu árbol, vas experimentando lo que te ha dicho uno, lo que te ha dicho otro, y vas sacando tu propio estilo, tu propia forma, de manera tal, que al final, cuando ya tiene una pieza, va a una exposición, y ponen una pieza tuya, un gran árbol, y se identifica sin que esté esto allí, sin que tú digas, el mío, ya tienes tu estilo propio, y, qué estilo es mejor, qué estilo es peor, es una pregunta que siempre me ha hecho mucha gente, mira, no hay ni mejor, ni peor, ni bonito, ni peor, el árbol más bonito que hay, el que a ti te guste, si realmente de esa forma, tú puedas disfrutar, tú no puedes estar, cuando estás haciendo un árbol, formándolo, o estar pensando, le gustará jurado, para que le guste vengano, para que, para yo exponer y ser, no, tú disfruta con el árbol, diviértete con el árbol, que el árbol te hable a ti, y tú le hablas al árbol, que parece que estoy diciendo un disparate, pero no, no es un disparate, llega el momento, en que si has tenido la capacidad, de ser paciente, de aguantar años, que el árbol crece, y se va, y parece que se vaya, después vienen las tijeras, viene el alambre, se corta, y se va formando, se alambra, se le da forma, y lo llevas donde quieras, pero si tú haces tu propio estilo, aunque sea una mala comparación, pasa igual que con la pintura, hay a quien le gusta mucho Velázquez, a quien le gusta mucho, otro tipo de pintura, a quien le gusta, Alberti, no se ha crecido, o sea, montones de figuras que hay, y son todas distintas, y no son mejores o peores, y a uno le gustan unos, y a otros le gustan otros, como cosa importante, árbol autóctono, eso es lo fundamental, paciencia, eso es importantísimo, observar, mirar, ver, y de esa forma, puede llegar, aquel que quiera, correr mucho, y ligero, con la, no vale para nada, aquel que le tenga miedo, a cortar una rama, el que le tenga miedo, a cortar una raíz, no hay que tener miedo, si, aunque se llama la comparación, si tú vas a un hospital, yo qué sé, ya necesitan impuestar una pierna, pues no es malo, si esa pierna, te está haciendo daño, te está atorbando, ahí no está en condiciones, pues, se aputa, y se corta, y no pasa nada, si a un árbol, tienes que dar, una poda drástica, se le da, si es lo que necesita, o sea, no tengas miedo, a cortar una raíz, porque la veas muy gorda, que le va a pasar largo, no le va a pasar nada, al contrario, cada vez que haces una poda, sea en rama, o sea en raíz, se va a reproducir, por debajo, entonces, si cortas una raíz, que sea bastante gruesa, y te da miedo, a cortarla, muchas veces, hay que una cosita, bueno, a mí me la ha dado, yo lo digo, que cortas, todas mis experiencias, si los da a todos, los da a todos, el miedo de, no sé si tengo que cortarla, o no, pero sin embargo, cuando se ha cortado, y al año siguiente, vaya a hacer el trasplante, ves que ese corte, ha hecho un efecto tremendo, se han reforcido, muchísimas raíces finas, que hay que tener en cuenta, para que no lo sepan, que el árbol, se alimenta, por las raíces finas, no por las gordas, la raíz fina, lleva, a la más gorda, y la más gorda, al trompe, y a la rama, a la sabia, y va siempre en circulación, si tiene muchas raíces finas, el árbol puede estar muy sano, y además, a la hora de modelarlo, tienes que tener en cuenta, una cosa que es importante, al tener raíces finas, todas las ramas, van creciendo finas, y bien, normalmente, el árbol por arriba, se comporta, igual que el subterráneo, igual que por abajo, si las raíces, van muy desforcidas, las ramas arriba, también salen mal, si, arriba ya está brotando un árbol, que es otra pregunta, que me ha hecho muchísima gente, ¿cuándo es la fecha, de podar un árbol? ¿cuándo debo de hacer? ¿cómo debo hacer esa gestión? pues yo muchas veces, hasta incluso, he hecho trasplante en verano, ¿qué he tenido que hacerlo, para hacerlo fuera de la fecha, que la ciencia nos dice? pues muy sencillo, lo más importante, es saber una cosa, que el árbol arriba, se comporte igual que abajo, es decir, si arriba empiezas a echar brotes, abajo está empezando, a echar las raíces, que lo van a mantener, durante mucho tiempo, las raíces finas, si tú tienes un árbol, que está mal, y necesitas hacerlo, fuera de fecha, lo primero que tienes que hacer, es, ir hablándolo muy lento, poco a poco, cada vez más, y ponerlo algo fuerte, cuando el árbol, esté un poco fuerte, igual cuando uno va a una, a una clínica, primero es prepararte, para hacerte una presión, bueno, pues primero es preparar el árbol, ponerlo un poco fuerte, quitarle todas las hojas, porque al quitarle las hojas, el árbol empieza, a rotar hojas nuevas, lo quiere decir, si se porta por arriba, igual que abajo, abajo también está empezando, a echar raíces nuevas, le hemos provocado, que abajo, echar raíces nuevas, y entonces puede hacerle el trasplante, fuera de fecha, si de folias perfectas, porque le obligamos, a que quede la verdad, eso es muy importante, después si tiene un sitio, para poder poner ese árbol, donde no le dé mucho el viento, donde haya una humedad, en fin, reservarlo a un sitio, que esté el árbol cómodo, pues, es un éxito, por eso, cuando dicen, bueno, es que en primavera, en otoño, en invierno, no, todas son estaciones de daño, que cuando se te dice, que en primavera, hay que hacer los trasplantes, efectivamente, ya en primavera, hay que tener cuidado, de ir mirándolas, si está en un clima de calor, que ha empezado a rotar, antes, y hasta incluso, casi antes de la primavera, olvídate, cuando empiece a rotar, haz el trasplante, cuando empiece a rotar, haz una porra, porque realmente, ya el árbol está en disposición, de echar raíces, y hacer su rotación, ayúdale a lo que, a él, que otro árbol, hasta incluso, de la misma especie, que yo lo he tenido, uno lo he tenido que trasfrontar, en febrero, y otro de la misma especie, la hemos tenido que ir, o en enero, y en marzo, y estando casi juntos, hay bastante diferencia, la mejor seña, para hacer un trasplante, perdón, es lo que yo he hecho siempre, es lo que me da un resultado, de esa manera, yo he tenido árboles, con más de 40 años, conmigo, y gracias a Dios, han sido árboles, que han estado bastante bien, de acuerdo, a los que entonces había, cada vez, es, la fecha, la hora, de la rotación, eso para mí, es importantísimo, y otro cuidado muy grande, que hay que tener, es con, los árboles, que porque, en la naturaleza, y porque las personas, nos ponemos enfermas, ellos vienen, sus enfermedades, ácaros, y, sí, hay un montón, de enfermedades, que les pueden venir, es, aunque el árbol, tú no le veas nada, hay un refrán, muy bonito, que dice, que vale mucho más, prevenir, que curar, antes de que tenga la enfermedad, si tú todos los meses, o cada 15 días, le echa un insecticida, y a los 15 días, le echa un fungicida, o le echa una calicida, según lo que tú veas, que la enfermedad, es que anden por allí, y sobre todo, que hoy podéis hacerlo, podéis leer, fichas técnicas de árboles, podéis leer muchas cosas, que nosotros no podíamos hacerlo, nosotros teníamos que curar, pero no prevenir, y eso es muy, no es bueno para el árbol, la verdad es que no es bueno para el árbol, mira, yo recuerdo, de verdad que sí, recuerdo mis principios, en el bonsai, cuando yo empecé, claro, tenía unos conocimientos de botánica, muy fuertes, que por eso al principio, decía que hay que tener conocimientos de botánica, eso fue lo que me ayudó, me acuerdo que yo tenía, un jardincito grande, dentro del puerto, bueno, un jardincito, unos 200 metros, ahí es donde yo los tenía, perdón, y me acuerdo perfectamente, lo bien que lo pasábamos, disfrutando todo, enseñando uno a lo otro, cuando estaba allí, Fernando Vea, José Luis, José Lu, que es extraordinario, recuerdo muchísimo, de Miguel Ángel, que venía desde Umbrique, al puerto de Santa María, en invierno, lloviendo, nevando, pero yo me levantaba, sobre las 8, o las 9, y ya estaba en la puerta, tenía una afición tremenda, y ha tenido muchísima paciencia, y gracias a eso, pues, esto a lo mejor hace ya 30, o 35 años, siguen los bonsai, y todos los que en aquella fecha, empezaron conmigo, pues la verdad, es que están, yendo bastante bien, venía uno de una fruitería, no me acuerdo exactamente, el nombre de la fruitería, de Puerto Real, venía de todas partes, y allí todos, lo único que hacíamos, era divertirnos, pasarlo bien, enseñarnos los unos a los otros, y es curioso, aunque ellos a mí me tenían como el, y fuera uno de los que más sabía, y sobre todo el que sabía de verdad, era Juan Toral, sin embargo, yo aprendía mucho de ellos, muchos, tenían a veces ideas, tenían a veces cosas que, aunque yo no hiciera lo mismo que ellos me decían, pero de ellos copiaba yo muchísimas cosas, las refinaba de otra manera, y gracias a todos esos principios, y a todo eso que hicimos, Juan Toral y yo allí en mi casa, Fernando, José Luis, un montón de gente de los antiguos, pues se creó aquí una afición bastante grande, ya más tarde empezamos a leer revistas, empezaron a ir gente a Japón, ya nosotros íbamos para hacer exposiciones, con tal Felipe Recio de Barcelona, me acuerdo que hicimos una vez una exposición, y le hicimos una presentación tremenda, que yo fue bastante grande, fue la primera exposición que yo hice, que me gustara bastante, ya con árboles míos, que estaban bastante bien, él nos dio unas explicaciones tremendas, pero tremendas, hasta incluso los propios maestros, los grandes maestros de entonces, Sebastián Fernández, Felipe Recio, y unos cuantos que había más, para mí, visto, a los 40 años pasados, eran ciegos, en la tierra de los tuertos, yo es que los tuertos, o sea, eran tuertos en la tierra de los ciegos, yo es que lo era total, y posiblemente, tenía que aprender de uno y de otro, antiguamente, teníamos una costumbre muy grande, que yo se quería hacer un olivo, y era con las formas que tenía el olivo en el campo, de hecho, yo tenía un olmo, y un certi precioso, que lo fui haciendo, y las formas que tenían, eran lo mismo que si estuviera en el campo, y debajo una manada oveja, parecía que había, hoy en día, se mira más, la parte artística, que aún lo demás, yo que pienso de eso, pues realmente, que eran dos cosas, si a mí me gustaban de una forma, o a ti te gustan de otra, y a la adicción que hay nueva, tal vez porque vienen muchas cosas de Japón, de China, de otras enseñanzas distintas, vivimos en una época distinta, tenemos gustos distintos, igual que hace 30 años, nos gustaba una cosa, y hoy vamos madurando, y nos va gustando otra, todas estas ideas, lo importante, es que tengas afición, lo importante, es que vivas para el bonsai, es que te comuniques con el bonsai, que en el momento, que tienes bastantes conocimientos, te puedes comunicar perfectamente, y, bueno, recuerdo cuando una vez, estaba haciendo yo un programa, de los de la tele, y me llamó, me llamaban a la clase de manera directa, y había muchas mujeres, que me decían José Manuel, pero es que los árboles entienden, es que los árboles escuchan, porque mi vecina, le habla las plantas, y las tiene preciosas, yo no le hablo, y las tengo que no valen nada, es que ya la escuchan, no, la verdad es que los árboles, igual que las personas, el mejor idioma que hay para hablar, y ese idioma lo entiende todo el mundo, es el amor, esa vecina que le habla las plantas, es que las quiere, es que está pendiente, y si le ve un bichito, se lo quita, y no deja que pase ser, ni que la planta, se quede encharcada, la que no lo hace, la que no lo cuida, la que no quiere la planta, que se quiere ella en la planta, es decir, yo me quiero en la planta, quiere decir, que yo disfruto viendo, y quien quiere la planta, es que disfruta, viendo la planta, como se va, enriqueciendo, como va dando sus frutos, como va dando sus flores, como va creciendo, como la vez sana y libre, la que le gustan las plantas, que ni las mira, ni las cuida, ni está pendiente, si hace falta una insisticida, o simplemente con un tapito, y quitando los bichitos, ella se la arregla de la forma que sea, pero la cuida, la quiere, la planta lo entiende, y está bonita, la que no lo cuida, pues termina aburriéndose, una vez se le seca, otra vez se encharca, es decir, no funciona, y yo siempre decía lo mismo, el mejor idioma es del amor, por eso quizás, lo quisiera yo también transmitir, a los que están empezando, lo mejor que hay, es el cariño que le puse, o sea, nunca debes de decir, yo por lo menos nunca lo he hecho, es que tengo muchas cosas que hacer, no puedo hacer esto ahora, no, la planta no sabe lo que tú tienes que hacer, ella sabe lo que necesita, si se lo hace, la planta funciona, si no se lo hace, porque tiene otras prioridades, la planta nunca tirará para adelante, se le secarán ramas, cuando ya la tienes casi formada el bonsai, verás que se te echa perdió, y se me ha secado esta rama, pero si es que no la has cuidado, si es que has estado pendiente de ella, cuando te ha sobrado el tiempo, realmente al bonsai, yo por lo menos, no había día, que no lo mirara antes de irme a un sitio, o cuando volviera de mi trabajo, lo miraba todo, pero uno por uno, y veía si le hacía falta agua, si no le hacía falta, y entonces, eso es lo que yo le transmitía al bonsai, y por eso a John M. Downing, resultaba bastante bueno, ¿qué más podría decir sobre, sobre mi principio? Pues que, me ha dado muy buenos ratos, que me ha dado muy buenas amistades, que tengo muy buenos amigos, que hasta incluso las mujeres, de los aficionados, muchas veces me lo han agradecido, porque realmente, el hombre tiene que entretenerse en algún sitio, resulta que si tiene los bonsai en su casa, está en su casa, la mujer está tranquila, porque no está por ahí de jaranpe, y entonces las mujeres, incluso no la hija, sin embargo, muchas veces le hemos tenido, oye, que mujer no se entiende, lo que va a costar, bueno, si después al final, ella se va a alegrar igual que tú, y cuando vea una exposición, va a disfrutar, y va a decir, pues si tenías que hacerlo igual que aquel, o sea, va a ser una ayuda, porque en definitiva, lo que da, es cariño, es unión, es bienestar, aquí no hay, escalas sociales, o sea, lo mismo, un señor de una alta cultura, como una persona, que no sabe leer y escribir, se juntan, están, hablan, hablan de su afición, hablan de lo que le hacen a los bonsais, que le deben de comprar, donde compran las cosas, hay una comunicación muy grande, y en todo lo de la vida, lo que es la comunicación, y el cariño, sobresale, de todo, de todo, de todo. y el cariño, y el cariño, y el cariño,